Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, Cuenta Ruth de Banco Estado, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Septiembre es un mes de celebración en que las preparaciones culinarias típicas provocan salirnos de nuestra dieta habitual y comer en exceso algunos alimentos altamente calóricos. Entonces, ¿cómo evitar un alza sustentiva de peso durante estas fiestas patrias? Y para responder a nuestras preguntas, tenemos en pantalla a Nelly Bustos, doctora en nutrición y alimentos y magíster en nutrición pública del INTA de la Universidad de Chile. Nelly, bienvenida y gracias por conversar con las regiones del país. Muchas gracias por la invitación. Nelly, en estas fechas comienzan a aparecer otro tipo de comidas como las empanadas, los anticuchos, los choripanes, los terremotos, todo ese tipo de comida que es mucho más calórica. Por favor, cuéntanos algunas recomendaciones para la gente para que no pueda salirse de la dieta habitual. Muy buena pregunta. En realidad, yo creo que más que salirse de la dieta es no comer en exceso y no beber en exceso. Esta es una fecha linda en que las familias se reúnen, en que los amigos comparten. Y la comida es el centro de la celebración de nuestras fiestas patrias. Por lo tanto, acá lo más importante es no excedernos. Es decir, si vamos a comer una empanada, que no sean ni tres ni cuatro, sino que comer lento, acompañarla, no es cierto, de una copita de vino, pero no de otros alcoholes más destilados. Entre medio tomar agua. Si voy a comer un asado, un trozo de carne promedio, ojalá carne magra y con ensalada. Y, obviamente, hidratarse durante el día y de postre. Yo sé que lo típico es el mote con huesillo, que sea una porción adecuada, un vasito pequeño, ¿no es cierto? Y ojalá priorizar un plato de frutas, ensalada de frutas, ¿no es cierto? Sin azúcar. Y ojalá con cáscara también. Entonces, yo creo que uno, como individuo, sabe cuándo se está excediendo. Entonces, yo creo que lo más adecuado es autocuidado, autocontrolarse, ¿para qué? Para no, después del 18, sentirnos culpables de que no llevamos una buena alimentación durante estos tres o cuatro días. Que lo que puede generar cuando yo me excedo es que uno puede subir de uno hasta cinco kilos. O sea, un kilo, más o menos en promedio, significa que comí siete mil calorías extra. O sea, si subí un kilo, significa que comí siete mil calorías extra. Entonces, con ese ejercicio uno va calculando más o menos cuánto de extra comí en alimento. Así que yo creo que eso es lo más importante, es tener autocuidado, es comer de manera consciente, es moderarse, moderarse sin prohibir ni eliminar alimento, porque yo creo que es parte de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. De uno a cinco kilos se pueden subir en fiestas patrias, de verdad, es impresionante. Y tú mencionabas que son siete mil calorías extras para subir un solo kilo. ¿Eso quiere decir que, por ejemplo, uno puede llegar a consumir quizás siete mil calorías diarias? Por supuesto. Imagínate que si te comes una empanada de pino al horno y después te la repites, ahí ya tienes alrededor de tres mil calorías. Si tomas un destilado, ahí ya tienes alrededor de cuatrocientos, quinientas calorías en un puro trago destilado. Si comes pan o te comes un choripán, ya la mitad de un pan marraqueta francés o batido ya tiene alrededor de ciento ochenta calorías solo. Entonces, si tú vas juntando todo lo que comes en el día, fácilmente uno puede llegar a tener siete mil calorías extra para subir un kilo. Por eso acá, lo más importante yo creo que es fortalecer desde el día uno el disfrutar, pero el disfrutar con conciencia. Más aún, cuando dentro del hogar tenemos algún familiar que tiene diabetes, que tiene hipertensión, no es hacer a lo mejor una comida especial, sino que es controlarse y tratar de poner alimentos más sanos y frescos, que son de temporada, las frutas, vuelvo a insistir, el picoteo. A veces lo que hacemos esperando el asadito, no es cierto, es picotear papas fritas, nachos, quesitos, etcétera. Entonces, a lo mejor esta media mañana o antes, frutitas. Y eso también te permite saciar un poquito tus ansias de comer y comer lento. Yo creo que también eso es una cosa bien importante, de comer lento, masticar, conversar. Y no comer como si nos fueran a quitar la otra porción. Yo creo que eso también es importante. Debo confesar que yo soy víctima del picoteo. Pero, por ejemplo, desentrañando, vamos a desentrañar un poco la comida que se consume durante las fiestas patrias, la empanada. ¿Cuántas empanadas se debería comer, por ejemplo, un adulto normal? Una hay de varios tamaños. Hay regiones que hacen unas empanadas de un kilo. Eso es para compartir en familia. Pero una empanada es como tu plato de fondo. Entonces, si vas a comer una empanada que sea de tamaño regular, que después vas a comer carne, si la vas a comer como de entrada, prefieras al horno y no fritas. Y después vas a comer asado, que sea asado con ensalada, porque ya te comiste la empanada y la masa tiene mayor cantidad de calorías. Y si después comes la carne con arroz y con papa, ya te estás repitiendo como el mismo grupo de alimentos. Por lo tanto, yo creo que ahí uno tiene que ir jugando. Entonces, por ejemplo, en un almuerzo normal, de celebración de 18, pues si vas a hacer picoteo, que el picoteo sean verduras, que sea frutita, uno que otro fruto seco y no en grandes cantidades. Y después, cuando ya estás en mesa, una empanadita, ¿no es cierto? Y después la carne, ¿no es cierto?, con ensalada y una copita de vino, agua. Puedes saborizar el agua con cascaritas de limón, con naranja, con hierbas, etc. Y te ahorras también esto de andar comprando aguas saborizadas, que tienen un costo mayor y cuando tú la puedes saborizar en casa. Y de postre, a lo mejor no más de dos cucharazos vera de mote con su huesillo, es que es lo típico, entonces no podemos ir contra eso. Pero si tienes la posibilidad de tener otro postre, la fruta es una buena opción, no es cara, está accesible en todas nuestras regiones. Tenemos naranja, kiwi, que son frutas frescas que a los niños y niñas les encanta. Entonces yo creo que como que nos olvidamos de lo que tenemos a la mano y pensamos, como lo vemos siempre, ¿por qué no ponerlo en mesa? Yo creo que es súper importante también ser más consciente de lo que estamos comiendo y disfrutando. Sí, es muy cierto. Quizá aún la gente debería preferir muchas veces las ferias libres, consumir verduras, frutas. Pero, por ejemplo, volviendo a la empanada, me imagino que la empanada de horno es menos calórica que la frita, ¿o no? Por supuesto, todo lo que es frito tiene una mayor cantidad de calorías por el aceite que absorbe la masa que uno hace. Entonces, por eso, la opción está, pero obviamente si se va a comer, sería muy lógico que te dijera, no coma empanada. Es como si tienes la opción de elegir, comas una al horno, no una grande, tamaño normal, que viene siendo como un plato de fondo. Y bueno, lo ideal sería la empanada y sería, pero en el fondo eso no es lo real. Lo real es que se come la empanada al inicio, se come un trozo de carne, ¿no es cierto? Se come el choripán, entonces elija o el choripán o la empanada. Al otro día a lo mejor puede optar, porque la gente, todos celebramos varios días, entonces un día se come una empanada, al otro día come un choripán y siempre en la mesa va a haber carne y ensalada. Entonces, yo creo que esa es la opción. No comer todo junto, sino que distribuya estos alimentos durante varios días, porque si come todos los alimentos todos los días, ahí ya nos vamos a las 7.000, 14.000 calorías que podemos consumir perfectamente en pocos días. Y en el caso de los más chiquititos de la casa, con los niños y niñas, ¿cuál es la porción ideal para ellos? Acá viene una pregunta bien interesante. Yo creo que es la oportunidad de empezar a insertar ciertos alimentos. Hay varios niños con agarraciones alimentarias que no les gustan ciertas texturas, ciertos aromas, ciertos sabores. Por lo tanto, yo creo que también es una oportunidad de incorporar otros alimentos, partiendo por eso. Segundo, es que yo creo que los niños, más que, por ejemplo, una empanada, pues una empanada chiquitita y unas de cóctel, ¿qué puede ser? Y si no, la mitad de una empanada para que vaya probando. Ojo con los cuescos, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con aquellos alimentos que los niños puedan tragar y que todavía no pueden identificar. Así que, ojo con eso. Si va a comer carne, ojalá el trocito de carne sea deporte de la palma de la mano. Yo creo que eso es súper importante. Y obviamente, para hidratar a los niños, agua. Yo vuelvo a insistir en eso. Ni bebidas energéticas. El consumo de bebidas energéticas en nuestros niños y adolescentes es enorme. Entonces, yo creo que ahí, incluso nosotros lo evaluamos, en algunas regiones del país alcanza hasta el 30%. Entonces, yo ahí sería muy cuidadoso en lo que le estoy dando al niño para hidratarse. Y esto yo siempre lo digo. Cuando usted riega sus plantas y el pasto, usted lo riega con agua. No lo riega ni con jugos ni con bebidas. Entonces, ¿por qué no darle agua a los niños para hidratarse? O sea, yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque sean jugos y bebidas sin azúcar, ya sean Cero, Diet, Light, hay un montón de variedades de nombre, el sabor dulce en los niños genera que ese umbral de dulzor no lo queremos bajar. Entonces, pues siempre vamos a querer cosas dulces y más dulces aún. Y no quita la sed. Entonces, yo creo que eso es importante. En porciones adecuadas, pequeñas, en sus horarios, ojalá no correr los horarios. Yo creo que eso es bien importante y evitar el picoteo a toda costa. Yo creo que ahí podemos ingerir una cantidad de calorías que no la medimos porque no es algo chiquitito, un trocito de queso, y después vamos sacando una galletita, y después el piquito sour, y el pipeño, y vamos. Y después es como que, bueno, ¿y dónde está el almuerzo? O sea, se nos olvidó todo lo que hemos comido antes. Entonces, yo creo que también es una buena estrategia de no hacer el picoteo. Pero vuelvo a insistir que es parte de nuestra cultura, no hay alimentos prohibidos. Yo creo que acá lo que hay que potenciar es el autocuidado, es el controlarse en los niños, buscar una oportunidad para que coman alimentos nuevos, frescos, naturales, propios, tradicionales, de cada región de nuestro país. Y obviamente, cuando tenemos alguna persona mayor que tiene dificultad para masticar, por favor, atento. Las personas no hablan, las personas mayores no quieren molestar. Entonces, también ahí viene un factor importante de estar atento a la consistencia de los alimentos, estar atento a nuestras personas que han vivido y nos han acompañado muchos años. Entonces, yo creo que también ahí viene la responsabilidad de cada familia de compartir, de conversar, de reunirnos, pero también estar atento a todos los rangos etarios que tenemos en nuestro hogar. Hay muchas bebidas o jugos que no quitan la sed, y solo se quita con el agua. Pero, por ejemplo, la gente dirá tal vez, ¿y los jugos de fruta natural? Es mejor, mira, son buenos, pero aún así lo que hace es que el azúcar de la fruta, que es la fructosa, se pone más disponible. Entonces, se absorbe más rápido y te sube la glicemia o la insulina así, muy rapidito. Entonces, no hay nada mejor, la naturaleza es muy sabia, no hay nada mejor que consumir los alimentos en su estado natural. Yo les sugiero, para eso están, se lavan y se comen, se pueden picar, pero mastique. El niño tiene que aprender a masticar, tiene que aprender a deglutir, por lo tanto, todo esto de, hay una tendencia que todo licuado, hasta ciertas etapas de la vida. Después, tenemos que aprender a ocupar los dientecitos, a empezar a desarrollar nuestros músculos, ¿no es cierto?, de la cara. Yo creo que eso es sumamente importante. Entonces, los alimentos están ahí para comerlos como están. La naturaleza los entrega, hay unos que se pueden comer crudos, otros cocidos, pero no es necesario procesarlos tanto. Y acá viene un punto importante también, es que hay muchos productos ultraprocesados, envasados, que salen en la tele, que tienen publicidad, que uno los relaciona con deporte, con pasarlo bien, con el disfrute, pero que en el fondo, no son nada. Son solamente un aporte de muchas, en porciones pequeñas, muchas calorías, mucha sal, mucha azúcar, mucha grasa. Entonces, obviamente, estos alimentos, generalmente uno dice, también prohibido, yo creo que en ocasiones especiales, y comerlos de manera consciente. O sea, cuando llenamos el picoteo de un montón de papas fritas y hay niños presentes, yo creo que es la buena oportunidad para hacer este cambio, en poner a lo mejor una presión chica de esta y harta fruta, para que los niños vayan mezclando y se van a ir adaptando de a poquitito. Perfecto. Nelly, la conversación está muy entretenida, hemos aprendido un montón, pero necesitamos hacer la primera pausa y ya volvemos para seguir hablando sobre la alimentación en Fiestas Patrias. No se vayan. Hay balcones que nos sirven para mirarnos. Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruir nuestros balcones, nuestra democracia. A 50 años del golpe de Estado, acuérdate de la democracia. Acuérdate de cuidarla, de vivirla. Acuérdate de no olvidar a quienes nos siguen faltando en tantas familias. Que la diversidad, la memoria, la justicia, la esperanza y el futuro se asomen por los balcones de Chile. Acuérdate del futuro. Democracia. Siempre. La cuenta Root ahora es más conveniente porque tiene beneficios en el supermercado, en la farmacia, la benzina, en viajes, en gas y en vestuario. Todo para aliviar tu bolsillo. Por eso, para 14 millones de personas, la cuenta Root es más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Ahora la cuenta Root está más bacán porque tiene costo cero para transferirnos entre nosotros. Costo cero por sacar plata de cajeros de Banco Estado. Y además, tiene costo cero para consultar tu saldo. Por eso el juez siempre queda offside. ¿Por qué juega para otra banca? Los Cabros Fútbol Club y 14 millones de personas tienen una cuenta Root más pro. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Arcatel. Asociación Gremial de Canales Regionales de Chile. Te informa que muy pronto cambiará la forma de ver televisión en nuestro país. Ya comenzó la transición de televisión análoga a digital. Y en pocos meses podremos disfrutar de una señal de televisión en alta definición. Y totalmente gratuita. Sé parte de esta nueva forma de ver televisión al alcance de todos. Adelantémonos al fin de la televisión analógica en Chile. Más información en tbd.cl ¡No! 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 Y te besan sin sonrisas Con palabras vacías Ya no puedo soñar Sino con travestades Un destino sin razón Qué partida tan absurda Que tu vida se llegó Qué haré sin ti amar Han pasado más de 30 años Y aún no aprendemos Ahora la cuenta ruta está más bacán Porque tiene costo cero para transferirnos entre nosotros Costo cero por sacar plata de cajeros de Banco Estado Y además tiene costo cero para consultar tu saldo Por eso el juez siempre queda outside Porque juega para otra banca Los cabros fútbol club Y 14 millones de personas Tienen una cuenta root más pro Banco Estado Un banco para todos Y para cada uno Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo Hay personas que son Hay personas que tienen patologías de base Y esas patologías de base Algunas vienen con tratamiento Y otras vienen sin tratamiento La CIE generalmente es un problema frecuente En personas que tienen ciertas patologías de base Y hay otras que se provoca Cuando comen una variedad de alimentos Que no están acostumbrados a comer Y genera esto Y también el consumo de alcohol Y algunas patologías como úlceras, gastritis Y otras más Por lo tanto Más que recomendación Yo creo que aquí es importante No hay alimentos sanadores Yo creo que acá es la combinación De ciertas situaciones Que hacen que te produzca un síntoma Por lo tanto Yo creo que aquí Las personas que tienen una patología Deben respetar el consumo de sus medicamentos Deben respetar su dieta Hay muchas alternativas Que uno puede utilizar Dentro de la dietoterapia Para poder tener una alimentación En relación a proteger La mucosa gástrica Por lo tanto Yo creo que eso es importante Ahora, ¿qué alimentos Irritan la mucosa gástrica? Todo lo que tenga que ver con alcohol Todo lo que tenga que ver con las bebidas gaseosas Las grasas saturadas Los alimentos ultraprocesados Estos son alimentos Que irritan la mucosa gástrica Y que te pueden generar acidez Por lo tanto Vuelvo a insistir Que acá hay que volver a lo natural Hay que volver a las recetas de la abuela Hay que volver, no es cierto A la alimentación cotidiana Y lo otro también Que genera acidez Son los alimentos ahumados Entonces, ojo Porque acá También es uno de los factores ¿No es cierto? Sobre todo en el sur Que el consumo de longaniza De grasa De arrollado guaso Genera, ¿no es cierto? Una mayor sintomatología Y la comida ahumada Es tan rica pensar Pero por ejemplo La gente ¿Hasta qué hora debería dejar de comer? ¿O a qué hora debería dejar de comer? Acá Nosotros tenemos un ciclo circadiano Que nos hace dormir Nos hace despertar Y estar, ¿no es cierto? Atentos a todo lo que pasa en nuestro día Uno de los grandes problemas Que tiene la población en general Es que tenemos poca higiene del sueño ¿Y qué se refiere eso? En que nos acostamos Nos acostamos Pero no dormimos Estamos con el celular Eh, comemos tarde Porque O dejamos de comer durante todo el día Y hacemos una comida grande A las ocho, nueve de la noche Y eso que genera, obviamente Genera que aumente la insulina Eh, y la glucosa, ¿no es cierto? Eh, circulante Y, eh, podamos dormir O podemos dormir mal Y nos genera poca higiene del sueño Lo otro es que Aparte de quedarnos dormido tarde Nos despertamos temprano Y no logramos dormir Nuestras siete a ocho horas como mínimo Yo creo que esto es fundamental Y más aún Cuando tenemos personas Que hacen amnea del sueño En donde son buenos para roncar Y, eh, y comen tarde Duermen poco Son muy buenos para el celular Y para ver tele Y es un factor de riesgo importante De enfermedades crónicas no transmisibles Por lo tanto, acá Yo creo que es algo Que tenemos que aprender En que las horas de sueño Se respetan Si yo voy a carretear O voy a tener una fiesta Duermo aunque sea Veinte, veinticinco minutos de siesta Para poder hacer esta compensación De falta de sueño Entonces, eh, generalmente Este factor del sueño No lo miramos, eh, tan detenidamente Pero aquí hago alusión A profesor Peirano Que él habla siempre Sobre el higiene del sueño Y tiene toda la razón Yo creo que acá El tema es relevante En la población Sobre todo en los niños Y adolescentes Eh, así que no comer tarde Dormir las horas que correspondan Y obviamente Si voy a trasnochar Trate de dormir una siestecita ese día O sea, aquí planificarse Es lo ideal Considerando que la gente Durante estos días Va a comer harto En la hora de almuerzo Van a aparecer la empanada Del asado ¿Será necesario Quizá tener un desayuno Un poco más liviano? O todo lo contrario Desayunar un poco más contundente Y al almuerzo más liviano? Yo vuelvo a insistir Que acá no tienes que hacer cambio Si el gran cambio Es cuando tú Abusas de una de las horas De las comidas Tú tienes que tomar Tu desayuno normal Eh, moderarte la hora de almuerzo Tratar de comer a tu hora Y evitar el picoteo Eh, pero no hacer Estas dietas restrictivas Yo creo que cuando tú Dejas de tomar desayuno Y llega la hora de almuerzo Comes rápido Comes de manera ansiosa Y comes más calorías O ingieres más calorías De lo cotidiano Por lo tanto ahí también Hay que ser Un poquito más prudente De no cambiar tu rutina Si en el fondo estás Haciendo lo mismo Pero lo estás haciendo En compañía Con comida típica Ahora Cuando rompemos Todas las normas Que llevamos siempre Y comemos Más de lo normal Lo sabemos No, no aquí no necesitas Un mayor consejo Porque uno sabe Cuando se le pasa la mano Yo creo que eso Es lo más importante Hay gente que cuando Ya después de comer Se toma un tecito O una agüita de hierba ¿Eso es recomendable? Te hidratas Yo creo que lo más importante Nosotros como Población chilena Somos re malos Para hidratarnos Y tomar agua Entonces yo creo que Todo es bienvenido Cuando no le pones azúcar Y no le pones edulcorante Una agüita de menta De hierbabuena De limón Hidrátese Yo creo que Eso es lo importante Más que de lo que es O a qué hora es Si es antes Si es después Busque oportunidades Para hidratar Su cuerpo Su cuerpo Funciona Y casi el 80% De su cuerpo Es agua El cerebro funciona Con agua Entonces yo creo Que eso es lo más importante Agua No otras cosas Agua Y las frutas Y las verduras También tienen agua Así que también Es una fuente De hidratación La gente con diabetes ¿Por qué? Por ejemplo ¿Qué riesgos sufren En esta época? ¿Y hay algún alimento Que pueda aumentar Su pic de glucosa? Yo creo que Más que los alimentos Tiene que ver Con la cantidad De alimentos Que ingerimos Yo creo que Los alimentos frescos Y naturales Las legumbres El pan De manera moderada Andamos bien Si el tema Es cuando consumimos Alimentos procesados Ultra procesados De vida azucarada Yo creo que Ese es el factor Más Más agravante De ciertas patologías O de obesidad Etcétera Así que Yo creo que Tiene que ver Con el tamaño De las porciones Tiene que ver Con priorizar El consumo De alimentos Procesados Productos Ultra procesados Y procesados No comer a las horas No hidratarse Y no caminar Yo creo que Ahí Con eso Son los factores De riesgo Que nos pueden llevar O pueden agudizar Nuestras patologías De base Como la diabetes Y la hipotensión Y también puede Ser un factor De riesgo Para tenerla Así que Yo creo que Que lo fundamental Acá Y vuelvo Disculpen que sea reiterativa Es tomar Conciencia De la salud De nosotros La salud De nosotros Depende Solo y directamente De nosotros El resto puede opinar El resto puede Sugerir Pero quien toma Las decisiones De autocuidado Es uno Y en el caso De las verduras En esta época ¿Qué tipo de verduras Es recomendable consumir Y es mejor Que sean cocidas O crudas? Es tan bajo El consumo De verduras En nuestro país Que si la come Cruda O la come Cocida Lo importante Es que coma Tan simple Como eso Si va a comer Verduras crudas Lávelas bien ¿No es cierto? Si va a comer Verduras cocidas Que sea en poca Agua Y ojalá Al vapor Pero ocupe O tenga O genera Una oportunidad De consumir Verduras Yo creo que Ese es el mensaje Más importante Más que como es Busca oportunidades Para consumir También estuvimos hablando Un poco de los postres Y ahí aparece El mote con huesillo Que mucha gente Quizás se toma Un mote completo Y hay gente Que prefiere solo el jugo Porque dice que es más Liviano ¿Es recomendable Consumir en exceso Un mote con huesillo O solo un vaso? No, yo creo Que es la porción Es la porción Del mote con huesillo Que son generalmente Dos cucharadas de mote O dos cucharadas soperas De mote y el huesillo Y eso ya tiene Una cantidad de calorías No menor Alrededor de 250 Y si es un vaso grande Y ahí ya nos vamos Casi a 400 calorías Por la cantidad De azúcar Que algunas personas Le pueden poner Al juguito ¿No es cierto? Que hace el huesillo Que hace el huesillo Entonces es súper variable La cantidad de calorías Que puede tener Pero en el fondo acá Son Lo más importante O el mayor aporte De calorías Que puede tener Tiene que ver Con la cantidad De azúcar Que uno le pone Al jugo O cuando está preparando Los huesillos Para cocerlo Y ya para ir terminando Esta entrevista Durante esta época Las autoridades sanitarias También estuvieron Fiscalizando carnicerías Locales comerciales Para verificar De que los alimentos Estén en buen estado La gente ¿Cómo se puede dar cuenta De que quizá Un trozo de carne Está en buen estado O una empanada Por ejemplo? Yo creo que Lo primero Es que si usted va A comprar alimentos Compre en lugares Autorizados Yo creo que eso Es lo más importante Cuando usted Compra alimentos En lugares Que no están Autorizados Es decir En el mercado Ambulante Ahí ya Usted ya tiene Un riesgo Un riesgo De que le puede salir Malo Y va a perder En vez de ahorrar Va a tener que gastar El doble Ojo con eso Segundo Es que El aroma De las carnes Se siente De inmediato Cuando es una carne Que no está fresca En las empanadas Pueden ser varios factores Puede ser que El sabor No sea el cotidiano Más que el aroma Porque el aroma De la cebolla Es fuerte Es que puede tener Un sabor ácido O a vinagre Yo creo que eso Lo primero que uno siente Es al probar Y obviamente No come esos productos Y es tratar De cuando cocinen La casa Lavarse las manos Yo creo que Tomarse el pelo Para cocinar Lavarse las manos Si va a hacer Un pollo Un pescado Limpie con cloro Los mesones El lavaplato Todo lo que ocupó Y después Cocine otros alimentos Porque son alimentos Que efectivamente Pueden ser más contaminantes Que otros Yo creo que Las labores O los hábitos De higiene Dentro de la cocina O de la manipulación De alimentos Es importante Pero quédense Con lavarse las manos Frecuentemente Tomarse el pelo Para cocinar Limpiar los mesones ¿No es cierto? De la plato Cada vez que Va a cambiar De alimento Y compre Todos sus alimentos En lugares autorizados Nelly Bustos Te quiero dar las gracias Nuevamente por tu tiempo Hemos aprendido un montón La gente en sus casas Ha aprendido un montón Para estas fiestas patrias Y te quiero agradecer Nuevamente por conversar Con las regiones del país Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y muy bonito Y feliz 18 A toda la gente Que está viendo Este programa Y obviamente Recuerde Compartir Apague los celulares Sea una oportunidad Para compartir Conversar E integrar Y conocer Nuevos amigos A las personas Que viven sola Trate de sociabilizar De juntarse Con sus amigos Compañeros de trabajo En una época linda Valórela Cuídela Y déjela En bonitos recuerdos En una fotografía O en buenas conversaciones Y bailes Muchas gracias Nelly Y feliz 18 Para ti también Y muchas gracias A ustedes también Por acompañarnos En la entrevista Del domingo De Portavoz Noticias Nos vemos La próxima semana Asociación Regional De Canales de Televisión De Señal Abierta De Chile Arcatel Cuenta Ruth De Banco Estado Presento Portavoz Noticias La próxima semana